Vamos a bailar mi gente linda, ¿quién está? Para ti Perú, gózalo una vez más Y me contaron que me engañan Que te burlas de ti, mi amor Yo no lo puedo creer Si no parecía mala Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito morirá Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza he de olvidar mi amor Borra este trago amargo que acabas con mi vida Entre copas de cerveza he de olvidar mi amor Borra este trago amargo que acabas con mi vida Y levanta las manos arriba, arriba, arriba Me contaron que me engañan Que te burlas de ti, mi amor Yo no lo puedo creer Si no parecía mala Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito morirá Pobrecito mi corazón Para la rubia Para la rubia La que nunca te abandona La cerveza cristal La cerveza cristal Entre copas de cerveza he de olvidar mi amor Borra este trago amargo que acabas con mi amor Que acabas con mi vida Entre copas de cerveza he de olvidar mi amor He de olvidar mi amor Por el engaño y le diste que acabas con mi vida Entre copas de cerveza he de olvidar mi amor Borra este trago amargo que acabas con mi vida